Ahí viene el Tlacuache, cargando un tambache, por todas las calles de la gran ciudad. El señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar Botellas que vendrán, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones revestados, rafio, beso y compro por igual. Llamacos malcriados, piedosos que vendan, y niños que acostumbran a chichidos por un dar, cambio, beso y compro por igual. Ahí viene el Tlacuache, cargando un tambache, por todas las calles de la gran ciudad. El señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar Papeles que vendrán, periódicos viejos. Mi leche está buscados, mi prevención fue atrapiados, cambio, beso y compro por igual. Obantes chismosas, un borrán de acosa, y viejas regañonas va a meter en mi costal. Cambio, vendo y compro por igual 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 Y como tú, vos borras las cosas, como tú, y vengas de mañolas vas a meter en mi gozar. Cambio, vendo y compro, compro, vendo y cambio, cambio, vendo y compro por igual. Gracias.